Buenas tardes nuevamente. Gracias por venir a mi casa de visita. Hola, este es el living comedor de mi casa en la ciudad de Atlanta y estamos ya para la próxima entrevista. Decía hace unos minutos cuando estábamos hablando con el doctor George Díaz que íbamos a hablar de nutrición. Qué importante, ¿no? No solo por las fotos que yo posteo en Instagram y que todo el mundo me dice que debería ser obeso por todo lo que como. Es cierto, yo como mucho, pero además lo disfruto y como sano muchas veces. Ayer me hice una mezcla de manteca o mantequilla irlandesa con un queso gorgonzola y me lo comí con fibras puras que son unas tostaditas que se llaman Treskets. Excelente y me sentí relajado y renovado para empezar estas entrevistas. Me da positivismo el darme un gusto también. Ya le vamos a preguntar a la invitada de hoy si fue una buena idea comer gorgonzola con manteca o no. Pero, bueno, ya estoy viendo, a ver si estamos en vivo en este momento. Voy a cargar nuevamente la página. Estamos en facebook.com barra cnnee, cnn español. También estamos en youtube.com barra cnnee. Vamos a ver si cargó. Estamos en vivo. Les voy a pedir que una vez que lo localicen, que compartan este vínculo con sus amigos para que se sumen a la conversación y podamos replicarlo más para exponencial, para darle la exponencialidad justamente al mensaje. Todavía no lo estoy viendo, así que voy a cargar nuevamente, a ver si aparece. Y vamos a comenzar la charla. Hubo muchísima participación en la entrevista anterior. Les quiero agradecer muchísimo. También les quiero agradecer que pongan desde el lugar desde donde nos están viendo para poder mencionarlo al aire y tener una idea, no solo yo, sino todos los que participan de qué es, desde dónde nos están, se están juntando en esta conversación. Aquí está, ya sí. Acaba de comenzar la conversación. Les decía recién, vamos a poner share o compartir. Mis amigos se van a enterar enseguida que estamos ahí para sumarse. Ya tenemos 3.700, en un segundo subieron 100 personas. Va a subir muchísimo. Hoy vamos a hablar de comer bien y mantener un estilo de vida saludable. ¿Para qué? No podemos a través de la comida tal vez curar la presencia del virus o vencerlo. Pero sí, y esto que quede bien claro, podemos fortalecer el sistema inmunológico para que si tenemos sintomatología nos ayude a enfrentar el mal momento. No va a curar la comida o la presencia de un virus, pero sí nos va a agarrar un poco más sólidos para enfrentarlo, ¿no? Si tanto dicen que hay gente que tiene condiciones preexistentes, que es más proclive a desarrollar la enfermedad, en este caso, si nos alimentamos bien, tendremos menos propensión a pasar un mal momento. ¿Tengo razón o no, Eugenia? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Me acuerdo lo que estás diciendo. El sistema de defensa del organismo no se construye de un minuto al otro por tomar suplementos vitamínicos o minerales. O sea, que hoy mucha gente está corriendo tratando de buscar la fíldora mágica que le pueda cambiar esto. Esto no es así. Una alimentación saludable siempre, siempre es buena porque es la que construye el sistema de defensa fuerte. Hoy lo que tenemos que hacer es evitar que el virus entre al organismo. Lavarnos las manos. Acordémonos que este es un virus que es encapsulado, que tiene una costra de proteína cubierta con unos aceites, que si le pongo agua y jabón calentita, ese se va a barrer muy fácil. Entonces, cuando compro los alimentos, evitar que el virus entre a casa. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de, si compro, por ejemplo, latas, envasados, lavar con agua, jabón, hacer que el agua corra. Si estoy comprando paquetes que puede venir de pronto en la superficie, si es que alguien estornudó y contaminó la superficie, tratar de abrirlos con guantes descartables. Y una vez que sacamos del interior, ¿OK? Servirnos lo que vamos a usar, cerrar el paquete, tratar de lavarnos siempre las manos, desinfectar las superficies. Si compramos para cocinar, tratemos de que una vez que esté cocida la alimentación, guardarla en la heladera, que no quede comida afuera para que se contamine, evitar lo que es la sobra de los alimentos, de gente que de pronto no terminó de comer el plato, va otro y se lo come. Esas son las cositas pequeñas que tenemos que cuidar para evitar que el virus entre al cuerpo. Perfecto. Estamos haciendo una encuesta en este momento. Es, no es científica, ¿eh? Pero, ¿han modificado ustedes la dieta en estos días por el coronavirus? Sí, no, no sabe. Esas 3, a medida que vayamos avanzando en la entrevista, les voy diciendo más o menos los resultados. Mientras tanto, ¿quién está de invitada hoy? Eugenia Cushut Wilkinson, que es especialista en terapia de nutrición médica. Ella hace telemedicina, obviamente, ahora más que nunca por el tema del coronavirus. Su consultorio está en nutritionecw.com. Nutrition, como nutrición en inglés, E-C-W, Eugenia Cushut Wilkinson.com. Bueno, voy a leer algunos de los, Eugenia, para que sepamos más o menos quién nos está viendo. Desde Ecuador, José Luis Cedeño, muchísimas gracias. Saint Ophigné, que nos está viendo también, no nos dice de dónde. Mary Lemus, desde Honduras. Hola, Mary, ¿cómo estás? Eleanor Regby, desde Tlaxcala, México. Gracias, Eleanor. Desde Ecuador, Reina Victoria, desde el Alto, Bolivia. Víctor Junior, BM. Guido, desde Perú. Quintín Miranda Rodríguez, desde la Unión Copán, Honduras. Fui muchas veces a Honduras, es un muy lindo país. Tengo buenos recuerdos. Riquelme Osegueda, ¿quién más? Desde Brasil, desde Río Grande do Sul, en el sur del país. Nos está viendo Rubi Picanso. Milan Miluska Medina Casas, desde Perú. Alexander Rodríguez Caicedo, desde Bogotá, desde Puerto Rico. Orlando, muchísimas gracias, Orlando. Guillermo, desde Paraguay. Pídele a la doctora que explique la importancia de no automedicarse con antibióticos, ya que eso puede atacar las bacterias, las bacterias, que también arrastra bacterias buenas, no solo malas. Me encanta esa pregunta, me encanta esa pregunta. ¿Quién lo hace? Patricia Torres Peña, desde Paraguay. Patricia, excelente. Los antibióticos sirven para matar a las bacterias, no a los virus. Y la gente tiende a pensar que como la bacteria es más grande, es un dicho más difícil de destruir, entonces que el antibiótico puede perfectamente matarlo. Sin embargo, nosotros tenemos bacterias en el intestino, que son bacterias que ayudan a que nuestro sistema de defensa esté bien. Y también hay bacterias que ayudan a que muchos nutrientes puedan ser absorbidos bien, y que el metabolismo funcione bien, y que podamos ir de cuerpo perfectamente. Entonces, cada vez que tenemos que hacer un tratamiento con antibióticos, necesitamos matar esa bacteria mala o dañina que viene de afuera, y también, sin quererlo, nuestra propia bacteria sufre. Por lo tanto, todos los alimentos que sean fermentados o que vengan con bacterias, como el yogur, son ideales para consumir a partir del tercer día que hacemos un tratamiento con antibióticos. Porque necesito tres días para que el antibiótico funcione bien sobre la bacteria que el médico quiere matar, y luego para empezar a ayudar a la propia bacteria del intestino a funcionar bien. Quefir, yogures griegos que vengan con el agregado de bacterias, yogures son ideales. Perfecta pregunta, me encantó. ¿Cómo se llama ese yogur que reemplaza la flora o ayuda a mantener la flora intestinal? Bueno, Activia es una de las marcas, pero lo que es importante es que la gente, en el kefir, en el yogur griego, en yogures modificados, trate de buscar estos nombres que son en latín, que dicen lactic acidophilus bifidus, porque esos son los que me van a decir cuál es la bacteria que tiene ese yogur o cuál es la que le han agregado. Todas las bacterias que vienen con los yogures o con los que reemplazan o los sustitutos son muy buenas, todas. Ok, vamos a leer algunos de los mensajes de los seguidores y también les voy a decir cómo vamos con la encuesta. Hoy quiero hablar de la dieta keto o keto y de la dieta del ayuno intermitente, que la semana pasada nos quedó picando porque hay mucha gente que preguntaba sobre ello. Perfecto. Miris Loreis, desde Río Hacha, en Colombia, nos está viendo. Rafael Gómez, desde Panamá también, nos está saludando. Desde Mérida, México, excelente información, dice Nery López Maldonado. Rubi Picanzo quiere hablar de la vitamina D baja. ¿Cómo podemos subir la vitamina D con qué dieta? No estoy tomando medicamentos, dice Rubi. La dejamos picando, Eugenia, no te olvides de esa. Pedro Hernández, un top fan de CNN, nos ve desde Valladolid en España. Inés Dörick, dice, saludos desde Suiza. Gracias por el programa, aprendo más cositas. Gracias, Inés. Peter Guarango, desde Nueva York. Víctor Hugo Patiño, no a los químicos, dice Víctor Hugo, con fuerza. Saludos desde Ecuador, dice María Teresa Díaz Uribe. Patti Martínez también nos saluda. Mili Jiménez, desde México. Vamos a ver, desde Chapala Lake, Miguel Ramírez. Desde Matamoros, Tamaulipas, nos saluda Lupita Cruz. Desde Quetzaltenango, Guatemala, Tito Belsjaín. Bueno, quería decirles, además, que les iba a decir cómo iba la encuesta y ya mismo se los digo. No es científica, pero estamos preguntando, ¿han modificado ustedes algo la dieta con el coronavirus? Vamos a ver las respuestas en este momento. Tenemos más de 310, 500, más de 530. Sí, un 57% la ha modificado, Eugenia. Y no, un 35%, realmente no noto un 5%. ¿Qué hay con la vitamina D? ¿Para qué sirve y dónde está naturalmente? La vitamina D es una vitamina muy importante en la vida de toda persona. Porque esa es la vitamina que va a ser muy amiga del calcio y otros minerales, que va a hacer que el calcio pueda ser absorbido por los huesos. La vitamina D se sintetiza, se absorbe cuando mi piel está en contacto con la luz solar. Pero cuando yo estoy afuera, no cuando estoy en pleno mediodía tirada tomando sol, sino cuando estoy fuera de los horarios donde el sol lastima, esto significa antes de las 11 y media de la mañana, después de las 3 y media de la tarde, expuesta a la luz solar, mientras hago una actividad, y solo necesito 3 veces por semana, 10, 15 minutos, y entonces la vitamina D, la luz, comienza a tener contacto con mi piel, se activa la vitamina D, y esta vitamina D hace que el calcio se absorba. Yo puedo tomar muchísimo calcio, pero si la vitamina D de dedo está baja, ese calcio no se va a absorber en los huesos, no me va a ayudar en los dientes, al contrario, no se puede absorber, entonces se va a cristalizar y va a formar por ahí arenilla o cálculos o de pronto piedras, ¿OK? Entonces, importantísima medirla, aunque sea una vez por año. Si la cantidad baja es de 30, yo lo que le recomiendo es todos los alimentos que sean fortificados con vitamina D, como tenemos muchos jugos de frutas, como tenemos los quesos, también la podemos encontrar en general en todos los cereales, se trata de fortificar mucho con vitamina D, consumirla, estar afuera 3 veces por semana, 10, 15 minutos, expuestos a la luz solar. Ojo, que si me pongo protector solar, inhibo la absorción de esa vitamina. Por eso, uno cuando está afuera tiene que cuidarse del sol para no desarrollar cáncer en la piel. Entonces, si me pongo un protector solar, ya no sintetizo esa vitamina. Y si trabajo en una oficina cerrada, tampoco, por más que tenga ventana, ¿OK? Entonces, es muy común la deficiencia de vitamina D en lugares donde uno tiene inviernos muy largos o donde uno trabaja sin estar expuesto a la luz solar. Sí, Guillermo, decime. ¿La vitamina D o la luz solar puede hacer su efecto en la vitamina D a través de un vidrio? Porque hay gente que no puede salir y no tiene balcón. Hay países o ciudades en las que no se permite que la gente salga, ¿eh? Claro, por eso es que muchos médicos hacen tratamientos con un tipo de luz que imita a la luz del sol para que en la piel se pueda sintetizar esa vitamina D. ¿Pero se puede, por ejemplo, a través de una ventana? ¿Abro la ventana y me pongo al sol? ¿Tiene que ser...? ¿Se abro la ventana? Si abro la ventana, sí. Pero si la luz ingresa a través del vidrio, no. Ah, wow. Está filtrada. Claro. Hablemos ahora de la dieta, de los cambios de dieta, porque ahí está nuevamente el punto de esta charla. Hola, ¿cómo debemos cambiar debido al coronavirus la dieta hoy para estar más fuertes en el caso que ande dando vueltas cerca de nosotros? Bueno, acá depende a quién nos estemos refiriendo. Hay muchos países donde la cuarentena es realmente fuerte y es absoluta. Entonces, hay que evitar estar saliendo y lo que yo le recomiendo a esa gente que no puede salir, que trate de comprar vegetales y frutas que ya estén frizados o vegetales y frutas que vengan en lata y tratar de tener siempre carne, pollo, pescado, si no consumen proteínas animales que tengan tofu derivados de la soja, como para poder siempre tener una porción de proteínas, una porción de vegetales y la cantidad de hidratos de carbono va a depender de la actividad física que esa persona haga. Como estamos más encerrados, la actividad física en general se reduce. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Focalizarnos en las proteínas y en los vegetales, ¿ok? Si tenemos capacidad de seleccionar, si podemos de pronto económicamente extendernos un poquito más y bueno, empezar la mañana con una o dos frutas o jugo de esas frutas, siempre tener una proteína como para comer a la mañana, tratar de hacer comidas pequeñitas y más distribuidas durante el día, como para evitar estar cansados porque la digestión cuando como mucho hace que después me agarre el sueño o el cansancio, ¿ok? Entonces, disminuir las cantidades porque tengo menor actividad física. Ahora, hay gente que potenció esta cuarentena bajándose videos de gimnasia o de yoga. Eso a mí me parece perfecto. ¿Por qué? Porque pueden también, digamos, tener una dieta normal, darse ciertos gustitos y por lo menos de 30 a 40 minutos por día hacer una actividad como para poder quemar esas calorías y hacer que el cuerpo se mueva, ¿ok? Yo te cuento mi, y tengo la pregunta personal que por ahí puede aplicarse a algunos. Yo bajé de peso en estos días. Yo peso 180 libras, más o menos 80 kilos. Mido 1 metro 73. No tengo problemas físicos importantes, como todo lo que quiero. Pero cuando iba al trabajo, como el traslado de casa al trabajo y todas las actividades de allá, no me permitían, cuando estaba en casa, no tenía ganas de cocinar, llegaba realmente cansado. Comía mucha comida chatarra, mucha cosa de los negocios alrededor del trabajo, etc. Y he notado que bajé de peso a pesar de estar comiendo más, porque en casa como todo el día. Pero probablemente porque como más sano, me dijiste la semana pasada. Sí, es el punto. La gente en general no engorda por lo que come en el almuerzo y en la cena. Engorda por lo que come entre el almuerzo y la cena. O sea, el imagen americano, el estar siempre con algo en la boca, el de estar con los chips, con las galletitas, el problema es que hay porque no tengo, digamos, una buena calidad de nutrientes. Exacto. Cuando yo consumo una buena calidad de nutrientes, por más que coma mucho, el cuerpo lo metaboliza bien, usa esos nutrientes y como hago actividad física, quemo el exceso. Ahora, si yo como una dieta baja en nutrientes, sin vitaminas, sin minerales, con chips, por más que coma poquito, mi metabolismo no funciona. Entonces, cada vez que como algo, lo almaceno. Y como lo estoy haciendo en forma de grasa. Es la forma que el cuerpo guarda las calorías extras, sí. A mí, obviamente, por ser argentino, me encanta la carne. Me imagino que muchos de nuestros seguidores también. Por ejemplo, Carola Muñoz dice, sufro de riñón e hígado graso, no como grasas, me cuido. Yo, afortunadamente, no tengo un problema de ese tipo. Entonces, puedo comer mucha carne, que es lo típico mío. Pero he hecho un cambio a la mañana, debido a que no soy joven, ya pasé los 50 hace rato, hace 5. Entonces, desayuno con una tostada con palta o aguacate. Me encanta porque es una tostada con distintos cereales. Y, además, la palta o el aguacate es salado. Y a mí me encanta lo salado. Y con queso blanco. Y tomo mi café con leche. Pero ayer comí una mezcla de mantequilla con queso gorgonzola untado en unas especies de tostadas, que se llaman triscuits. Me encantó, lo disfruté. Fue una cuestión de disfrute, más que nada. ¿Fue una mala decisión o no? Mirá, eso es perfecto. Si uno tiene una buena alimentación, la mayoría de los días de la semana puede darse un gusto o comer cosas que obviamente no son de lo más saludables una vez cada tanto y la disfruta. Y el poder disfrutarlo es perfecto. Entonces, en tu desayuno tú has tenido la estructura que yo normalmente le digo a la gente que no tiene problemas médicos en general, ¿no? Que tengan un carbohidrato, una proteína y vegetales la cantidad que quieran. Un carbohidrato, pueden tener una tostada, pueden tener de pronto tostadas o galletas de arroz o una fruta, que es un carbohidrato. Una proteína, el guacamole, el avocado. También podemos tener un poco de huevos. Las claras de huevos son excelentes. Podemos hacer omelette con espárragos, con hongos, con espinacas. Entonces, básicamente, empiezo un carbohidrato, proteínas y vegetales opcionales. Cuando yo consumo más grasas, el cuerpo utiliza esas grasas, tú disfrutas, tú, 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 ¿cómo se llama? Tu carácter mejora y no hay un problema con esas grasas porque no las sigues comiendo durante el día. Ahora, si todos los días desayudas con un exceso de grasas, ahí está el problema. Porque el cuerpo empieza a utilizar esas grasas como combustible normal y habitual. Y si después no las puedes de pronto quemar porque las grasas vienen solas, no tienen vitaminas, minerales, no le agregas frutas, no les agregas verduras o cereales integrales, vas a empezar a tener problemas. Como nos dijo recién nuestra, ¿cómo se llama? Quien te mandó el mensajito antes de tener mucha grasa en el hígado o exceso de grasa a nivel corporal. Una vez cada tanto está bien, como parte de tu desayuno todos los días, no te lo recomiendo. Ok, bueno, todos estos datos que estaban de Eugenia, entonces, son recomendados especialmente por esta situación que estamos viviendo hoy, ¿no? El tener una dieta múltiple con verduras, con proteínas, bajo contenido graso, muchos granos, etcétera, etcétera, para estar saludable, con mucha vitamina, para estar saludable frente a lo que nos pueda parecer un refrío o, ¿por qué no?, el COVID-19. Pero nos agarraría con un poco más de fortaleza en el sistema inmunológico. ¿Qué es la dieta keto o keto? La dieta keto es una dieta que data de mucho tiempo. Empezó en el 1920 a usarse una dieta con alta cantidad de grasa en niños que tenían problemas de convulsiones, en niños que eran epilépticos con problemas de convulsiones. Y en ese momento, donde no había la medicación que hay hoy en día para los problemas neurológicos, vieron que los chicos reducían la cantidad de convulsiones y se atenuaba en cómo estas convulsiones se manifestaban. Entonces, a partir de ahí, se empezó a tomar y se empezó a modificar esta dieta que hoy es tan popular. Una alimentación normal tiene más o menos un 50% de hidratos de carbono. Y en los hidratos de carbono hablo de los arroces, granos integrales, de las pastas, de las frutas, de los vegetales que tienen carbohidratos como las papa, la papa dulce, todo lo que son las raíces, sobre todo las raíces blancas, que le dan energía al organismo. Le dan energía al músculo para que hagas ejercicio. Le dan energía a todo tu cuerpo. Y lo más importante es que le dan energía a tu cerebro, que el cerebro solo usa el azúcar o los hidratos de carbono como nutriente principal, ¿OK? Y el resto está dado por proteínas. Normalmente, las proteínas de un 10 a un 15% y las grasas promedias de un 30 a 35. En las dietas keto o las dietas cetogénicas, porque ketogenic significa cetogénico en español, el 60 a 80% de las calorías vienen de las grasas. Se pone un nivel de proteína relativamente normal, pero los carbohidratos bajan muchísimo. O sea, tienen menos de 50 gramos de carbohidratos. Imagínate que una tostada de este tipo o imagínate que esto tiene, por ejemplo, 15 gramos de carbohidratos entre 20 y esto también. O sea que con prácticamente 2 tostadas y 2 frutas, estoy llegando a la cantidad máxima de carbohidratos que tienen las dietas keto. Con lo cual, en vez de usar azúcares y carbohidratos para darle energía, el cuerpo toma lo poquito que hay en la sangre, lo usa rápidamente y empieza a romper su propia masa muscular, que es la proteína que encuentra. Entonces, empieza a romper la proteína y luego siguen las grasas. Cuando uno hace una dieta keto que es tan alta en grasas, evita que se rompan esas proteínas porque hay un exceso de grasas y empezamos a quemar esas grasas. Esas grasas aparecen cuando hay exceso, vestigios en la orina o en la sangre. ¿Qué problema trae esto? Bueno, primero estamos haciendo que el cuerpo funcione o que se acomode para poder seguir subsistiendo, ¿OK? Esta subsistencia por la cual el cuerpo se acomodó va a ser que el cuerpo obviamente siga trabajando, pero esta forma en que se acomoda, si se prolonga en el tiempo me va a traer problemas porque estoy forzando al organismo a sacar energía de lugares o de fuentes secundarias que no debieron haber sido usadas, ¿OK? Por ejemplo, si yo hago un ayuno y no tengo alimentos como para poder convulsionar, el cuerpo va a empezar a tomar la grasa que tengo de reserva. Entonces, eso va a estar bien hasta un momento. Cuando el tiempo pase y se prolonga, ya voy a empezar a romper mi propio cuerpo, ¿OK? Entonces, si yo tengo un exceso de grasas que está viniendo con la comida, estoy hablando de 60-80%, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, en el futuro puedo tener problemas cardiovasculares porque está entrando una cantidad de grasa altísima en la dieta. Toda la gente que tenga problemas de hígado está, digamos, en una línea roja. ¿Por qué? Porque la grasa se metaboliza, el hígado filtra toda esa grasa. Entonces, voy a estar llenando al hígado de una cantidad de grasa que va a tener que trabajar. Y lo que veo en la sangre es que las enzimas, que son las que me avisan cómo el hígado funciona, se van a empezar a alterar. Entonces, las personas que tienen problemas tiroidios, donde la hormona tiroidia funciona sobre el metabolismo de las grasas, trastornos de la alimentación, problemas con la vesícula, problemas con el hígado y problemas con el páncreas, hay que olvidarse de este tipo de dietas. ¿Para quiénes funcionan? Funcionan para los trastornos neurológicos, después de que los anticonvulsivos, las medicaciones anticonvulsivas, no funcionaron. ¿Y en dónde encontramos esto? Por ejemplo, en la epilepsia hay un síndrome que se llama síndrome de DUS, que se da en chicos de 1 a 5 años, el síndrome de RET, trastornos de la migración, hay una alteración en una enzima también, y en la esclerosis, ¿cómo se llama? Hay una de las esclerosis múltiples. Entonces, cuando la medicación anticonvulsiva, la segunda vez que se prueba, no funciona, ahí recién el médico intenta este tipo de dieta. O sea, sí. Entonces, es que en resumen, lo extremo, lo distinto de algo variado y que se enfoca en algunas cosas en particular, como puede ser cuando hablábamos del ayuno intermitente, se enfoca en privarte de comida y podés después comer todo. Quito, en tema de las proteínas. Entonces, en resumen, porque hay mucha gente que está preguntando, está preguntando mucha gente sobre qué ingredientes de la dieta nos pueden ayudar a reforzar el sistema inmunológico. Bueno, el primero. Puntualmente, ¿qué les dirías? Las proteínas. La proteína es la encargada de regenerar el tejido. Entonces, yo necesito proteínas en la dieta. Yo necesito, de pronto, proteínas que vengan de origen animal o de origen vegetal. Pollo, el pavo, el pescado es excelente. Lo podemos consumir, siempre lo podemos tener frisado y tiene elementos que hace que se limpie la sangre, sobre todo de triglicéridos. Las carnes rojas, vamos a limitar el consumo, pero si yo le saco la grasa antes de cocinarla, la carne roja no es mala. Ayuda a la gente que tiene anemia o que tiene problemas con el hierro a poder aumentar el hierro en forma muy buena. Obviamente, estamos hablando para una población en general. Si yo tengo que hablar de una persona que tiene problemas con el riñón, que filtra las proteínas, no le voy a invitar carnes rojas, ¿ok? Esto es para la gente en general. Y con los que hacen dietas vegetarianas, la combinación de cereales integrales con legumbres, ¿ok? O productos que vengan de la soja, son fundamentales. Y por otro lado, sí. Una pregunta de Clara Ochoa, que es top fan, que creo que es muy buena. Porque yo me siento identificado y creo que mucha gente también. Dice, llevo un año tomando licuado de verduras y vegetales porque no soy comedora de ensaladas. Hago el licuado, le echo piña o ananá y a diario lo consumo. Claro, yo que a mí las verduras no me gustan, muchas veces me esfuerzo a comer verduras. ¿Qué es si las trituro? Si agarro y trituran un licuado, lechuga, tomates, no sé, zanahoria y me lo tomo. Bueno, si no consumes vegetales, es muy buena alternativa. Ahora, ella está con la piña o el ananá. Eso es una fruta, ¿ok? Entonces, va a tener vitaminas. Pero estamos hablando de que los minerales que normalmente vienen en los vegetales puede ser que sea carente. La idea es que ella pueda ponerle vegetales. Es el licuado si es que no consume vegetales. ¿Como cuál? Y, por ejemplo, bueno, lo que es el apio se usa muchísimo. Yo los licuados que hago, sobre todo en chicos que son chiquitos, que no comen vegetales y que no quieren masticar, son licuados donde yo le pongo espinacas, donde le pongo las zanahorias. La zanahoria le da un gusto como dulce. El celery, digamos, todo se puede licuar y siempre uno además le puede agregar un poquitito de fresas o frutillas y un poquitito de kiwi. Y esto le hace que le dé un gusto, digamos, mucho más suave para el paladar. ¿Y qué hay, Eugenia, con, por ejemplo, los repollitos de bruselas o Brussels sprouts en inglés por el tema de la vitamina C? ¿Qué otros son fuertes en vitaminas que nos sirven para reforzar el sistema inmunológico? ¿Qué hay con el brócoli, por ejemplo? Yo esos vegetales no los recomiendo licuar, primero porque son vegetales que dan muchos gases, ¿ok? El coliflor, el repollo de bruselas, el brócoli, todos los coles dan mucha cantidad de gases, ¿ok? Y depende de la edad que tenga el paciente, si es muy joven o muy grande, los gases duelen. Entonces, es siempre mejor poder consumirlos. Cosa que cuando uno empieza a morder, ya empieza a desintegrar los productos en pedazos mucho más finitos y eso ayuda a poder digerir todo mucho mejor. Yo trataría de utilizar vegetales de hoja y de pronto vegetales que puedan estar cocidos, pero tipo espinaca, el kale para ser licuados. El celery es muy bueno sobre todo para la gente que tiene constipación, pero no reemplaza a la ingesta del vegetal crudo o cocido. ¿Qué decías el otro día de la vitamina C? Que había que comer la naranja recién pelada, que no se podía, era preferible hacerlo así y no esperar. Claro, la vitamina C, una vez que toma o que toca con la luz solar, enseguida se empieza como a perder y a desintegrar. El 75% de la vitamina C se va a perder en menos de 10 minutos después de haber exprimido la naranja. Entonces lo ideal en vez de exprimirla es comerla en gajos, ¿ok? Yo la como cuando veo tele a veces a la noche o que estoy viendo una serie, en vez de comer chocolate, como 3, 4 naranjas y las pelo mientras estoy viendo la serie. Perfecto, perfecto. Pelarlas en un, mira, el pelarlas evita de que uno de pronto se contagie. Entonces sobre todo la gente que tiene el sistema inmunológico muy bajo, como gente que está haciendo un tratamiento de rayos o de quimioterapia en este momento o por determinadas causas o defensas no están buenas, son muy buenas las frutas que uno le saca la cáscara, como las mandarinas, las naranjas, como es también la banana, donde uno directamente come el alimento sin ser tocado, digamos, por las manos. Y el lavado de las manos es fundamental, Guillermo, en este momento, ¿eh? Fundamental. Yo voy a confesar que lavo la fruta con agua y jabón, con detergente, pero lo hago desde que soy chico, de obsesivo compulsivo. No me van a convencer que el ser obsesivo compulsivo es malo. El ser obsesivo compulsivo es buenísimo. Porque en días como hoy... Evita muchos problemas. Problemas, sobre todo problemas relacionados con la contaminación. Hay una cuestión que marca acá David Owen, que es muy válida. Él dice, doctora, ¿qué hago para controlar un poco el estrés que debo o no comer para mantenerme más calmado porque este encierro me está matando? No soporto. Es muy bueno el comentario de David porque en realidad es muy cierto. Hay muchas... A mí me encanta estar en mi casa. Yo tengo una casa grande, tengo jardín adelante, atrás. Es decir, no me siento encerrado. Pero hay gente que vive en lugares chicos en grandes ciudades y no soportan más estar encerrado. Entonces van y atacan a la heladera. A la heladera. Bueno, buscar en la heladera o en los alimentos fuentes para entretenerse o para cambiar el estado de ánimo no es bueno. Yo lo que le diría a David es que se baje un app donde pueda hacer gimnasia, donde pueda empezar a moverse en frente de pronto de un espejo, que empiece a combustionar energía, pero que no busque en los alimentos. ¿Y por qué? Porque siempre tenemos la posibilidad de recomendarle cosas que él pueda morder, como son las almendras o los pitachos. Pero el tema es que la ansiedad hace que uno rompa la barrera del límite y que en vez de comer una porción normal que termine haciendo una adicción. ¿OK? Entonces, en este momento donde la gente va a la heladera, porque es en el único lugar donde uno encuentra cosas de pronto distintas, uno abre la heladera pensando a ver qué me habrá puesto papanuela ahí adentro. ¿Qué tengo hoy? Esto es lo único que por ahí cambia del entorno que uno tengo. El comer más es algo que se ve muy, muy frecuente. Como te dije la vez pasada, muchos de mis pacientes han incrementado la ingesta de alcohol. ¿OK? Entonces, comida, no. No cambiemos. Tratemos de comer bien. Aumentemos la actividad física. Pero en concreto, ¿hay alimentos que nos ayuden a relajarnos al margen de una copa de vino? Dije una. Bueno, una copita de vino hasta dos por día nos relaja, es muy bueno. Hay alimentos que ayudan a que la dopamina que nos da un efecto placentero salga a la sangre y nos cause placer. Pero esos alimentos, los chocolates, los que tengan manzana, son todos los alimentos que obviamente hacen que después tenga una adicción porque justamente tienen ese efecto placentero. Claro. Ahora, yo te vi antes tomando mate, ese té verde argentino. ¿Qué hay con el té verde? Porque estaban preguntando recién puntualmente, ojalá lo encuentre. Té de jengibre, dice Quina Castillo. Raúl Díaz, acá, tomen green tea o té verde para bajar de peso. Muy bueno. También es bueno para el sistema de defensa del cuerpo. Es un, a ver qué dice, antioxidante. Es muy bueno, el mate, el té verde. Siempre que no haya problemas en el estómago, no para alguien con gastritis, no para alguien que tenga reflujo, ¿OK? Entonces, si no estamos con problemas, es ideal. Bien, tenemos vitamina C, tenemos nutrientes. Y esto sí me ayuda a poder sentir que estoy tomando algo, especialmente si es caliente, que hace que permanezca más tiempo en el estómago, esto lo recomiendo. Lo único que no recomiendo el té, el café, el mate, es para las personas que tienen anemias, que no los tomen una hora antes, durante y hasta una hora después del almuerzo o de la cena. Porque hay componentes dentro de estos tés que inhiben la absorción del hierro. Entonces, mucha gente toma un cafecito inmediatamente después de comer, especialmente tiene que tener cuidado de las embarazadas en un día de miércoles, porque tienen una tendencia a tener anemias. No es normal, no deberían tener la tendencia cuando ya están llegando a la fecha de parto. Entonces, tomemos té, tomemos este tipo de mates o tizanas entre las comidas. No tomemos un unsweet tea, este té sin azúcar, como bebida para el almuerzo y la cena, porque inhiben la absorción del hierro. Y además porque es, en todo caso, para los que tienen gastritis, porque es... Es que busca la secreción ácida. Ah, es ácido. Y el café Brian Vázquez dice, ¿alguna contraindicación con el café? Por ejemplo, yo que tomo como 15 tazas por día, me encanta el café. Me fascina además hasta cómo con café. ¿Hay alguna contraindicación? Bueno, muchas veces la gente que tiene de pronto o que le han quitado la vesícula, que es un contenedor, que normalmente tiene toda la parte de grasas cuando le quitan la vesícula, todo ese líquido que antes iba a la vesícula va al intestino. Y lo que encontramos es que, obviamente, toman café y tienen que salir corriendo al baño. Y están muchos los que, si no toman café, no pueden evacuar. Entonces, lo que yo les aconsejo es, si tienen problemas, digamos, de constipación, consuman mayor cantidad de vegetales en las comidas, ensayadas o vegetales cocidos. No lastimen al intestino con un exceso de café. Entonces, café, té, solamente lo cuidaría para evitar las anemias en gente que tiene capacidad de desarrollar anemias porque son por ahí vegetarianos. Entonces, el té y el café inhiben la absorción de ese hierro. Les recomendaría poner unas gotas de jugo de limón sobre las ensaladas para que ese hierro que vienen en los vegetales de hojas verdes se absorban mejor, ponerle digitales rojos. El color rojo con el color verde en la naturaleza es ideal porque se potencian muchos nutrientes ahí. Así que siempre es bueno tener estos 2 colores juntos. Rojo y verde. Bueno, vamos cerrando. Son las 5 de la tarde, un minuto. Les quiero dar el resultado final de la encuesta, no científica, pero simplemente para nosotros, como para ver qué es lo que ustedes iban opinando. El 56% dijo que sí ha modificado algo su dieta ante el coronavirus. Un 40% no. En números 545 sí, 386 no, no sabe, no contesta 4%. Hubo mucha participación. Vamos cerrando. Quiero que sepan que Eugenia Cushul-Wilkinson es especialista en terapia y nutrición médica. Ahora en estos días hace telemedicina. Ella está en Nutrition, como nutrición en inglés, E-C-W, Eugenia Cushul-Wilkinson.com, Nutrition S-W.com. Buen fin de semana, Eugenia. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos. Gracias. Gracias a todos por participar. Me quedé pensando que llega el fin de semana y yo le hago el caso al doctor Elmer Huerta como a Eugenia y es el viernes cuando me doy el lujo de tomar un poco de vino porque ya empieza el fin de semana, no tengo que tener mucha actividad de rapidez mental, entonces puedo darme el lujo de tomar vino. Tal vez de no dormir muy bien porque cuando tomo vino no duermo bien a la noche, pero no importa porque mañana es sábado. Y que, bueno, hay que darse un cariño a uno de vez en cuando con un poquitito de chocolate. El mío fue ayer la mantequilla con el gorgonzola. Vamos a ver qué me invento este fin de semana. Gracias a todos por haber participado. Gracias, Gustavo Malpartida Calderón. Gracias a ti, Teresa Rando, Sandra Zapata, Noemi Toro, Sonia Cruz Pizarro. Están todos agradeciendo el habernos comunicado hoy. Tito Belsaín, Mari Teres Zúñiga, Jennifer Gómez del Sale, Quina Castillo. Voy a agarrar a la Sara. A ver, Karina de Cárdenas, Cristina Sanz Barrantes, el top fan Juan Vicente Ángel que participa mucho, Norma Cerda Tudón, Raúl Díaz, Lili Barón Orozco, Grover Mérida. Que tengan un buen fin de semana. Recuerden que mucho es la actitud que tenemos nosotros también y que aunque a veces nos sintamos que nos están dando un cachetazo y que ahora estamos enganchados acá en casa con la puerta cerrada, bueno, hay que salir igual. Hay que hacer algo y enfrentarlo. El fin de semana está con nosotros. La semana que viene hay que ser productivos y hay que sacar la energía de cualquier lado. Nosotros al menos los vamos a estar acompañando a ustedes desde aquí. Gracias por compartir con nosotros este momento. Estamos en multiplataforma, en televisión, en radio, CNN Español. Búsquennos en Google, nos van a encontrar. En Facebook, en YouTube. Vamos a repostear esta y otras entrevistas. Y recuerden el podcast del doctor Elmer Huerta. Aquí un anticipo. Hasta la próxima. Coronavirus, qué hacer, qué evitar y cuándo ir al médico. El nuevo podcast de CNN tiene las respuestas. Acompaña al doctor Elmer Huerta en Coronavirus, realidad versus ficción. Escúchalo en Apple Podcast, Spotify y demás aplicaciones de podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!